Lo bueno se ve cuando los jóvenes avanzan y construyen su futuro con autonomía. La gobernadora Elsa Noguera, dialogando y trabajando en equipo permanente con los jóvenes del Atlántico, priorizó la creación de oportunidades que los acerquen a construir un futuro superando brechas. El Consejo Departamental ha llegado con esta lucha para lograr tratar de cerrar las brechas que ha sido la deserción escolar. Por eso, logramos activar este beneficio en conjunto con la gobernación del Atlántico para que esto llegue a impactar a muchos más jóvenes en el Atlántico. Para lograrlo, evitar la deserción educativa es esencial. Y por eso nos propusimos desde el inicio del gobierno crear un subsidio de transporte para los jóvenes del Departamento del Atlántico. Bajo el liderazgo de nuestra gobernadora Elsa Noguera y en un trabajo conjunto con población juvenil, las universidades, el gremio de transportadores, la comunidad en general, venimos avanzando en un anhelo de la población estudiantil, que es el auxilio de transporte. Hay que reconocer que muchos jóvenes que se encuentran alejados de las universidades prefieren alquilar una pieza acá en Barranquilla porque les sale menos costosa esa pieza que venir todos los días en un mes a la universidad. Así que por eso es esta lucha y por eso seguiremos tocando las puertas y vemos esto como una fiesta y como un deseo, pero sobre todo como el primer escalón que hemos tocado importantísimo para las luchas y para los ecos de los jóvenes del Departamento del Atlántico. El subsidio apoyará la movilización de los jóvenes con un porcentaje del valor total de la tarifa de transporte de los estudiantes de educación superior beneficiados. Este logro no solamente de la gobernación, este logro de cada joven, de cada consejero, de cada representante de la plataforma de los municipios que nos han acompañado durante las mesas de trabajo. El trabajo en equipo y la transversalidad permitieron la presentación de un proyecto de ordenanza que de manera histórica ratifica nuestro compromiso y apoyo a los jóvenes del Atlántico. Para ser beneficiario de este subsidio de transporte, los jóvenes deberán Primero, ser estudiante de institución de educación superior con sede o domicilio en el Departamento del Atlántico. Segundo, tener necesidad de movilizarse. Tercero, ser parte de los grupos ABC del Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales 4, SISBEN 4. Cuarto, los demás señalados en el reglamento que expida él o la gobernadora del Departamento del Atlántico. Buscamos que los jóvenes del Departamento del Atlántico puedan contar con un subsidio de transporte que los ayude así a que se puedan trasladar hacia las universidades en Barranquilla a terminar sus carreras y así disminuir la deserción que hoy se presenta en el Departamento del Atlántico. ¿Por qué? Porque los jóvenes se tienen que trasladar desde los municipios hacia Barranquilla con unos costos de pasaje muy altos. Los jóvenes merecen todo nuestro apoyo y debemos darles herramientas para salir adelante, haciendo del Atlántico un territorio donde la juventud cumpla sus sueños. Atlántico para los jóvenes. Gobernación del Atlántico.